Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo el lance de un león 5 estrellas, el cual lo he visto crecer desde que era un adulto 3 estrellas. He ido visitando el hábitat donde beben, donde abrevan, todos los días hasta que por fin el animal ha crecido a un maduro 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos vamos a acercar a un abrevadero donde tengo localizado un maduro 4 estrellas, el cual lo descubrí cuando eran adultos 3 estrellas a ver si ha crecido. Allí vemos los leones, pero estamos un poquito lejos, no nos marca el nivel que tiene, así que nos vamos a acercar a gacharitos. Vemos aquí que tenemos el hábitat de los cejones, vamos a ver si puedo ver con el rifle que tiene más aumentos. Vemos ahí un rebaño de pudús, vamos a mirar, ahí tenemos un búfalo. Vamos a acercarnos, cogemos los prismáticos, no los vemos, pero estamos todavía muy lejos, así que vamos a acercarnos despacito, ocultándonos en estos arbustos. El aire lo tenemos a favor, o sea, no tenemos que preocuparnos porque nos pueden detectar por el olor. Todavía no vemos los leones, los escuchamos ahí, ahí escuchamos a los leones, vamos a ver si podemos localizar alguno. Vamos avanzando despacito, no los vemos, están detrás de esos arbustos. Vamos a coger el modo cámara, a ver si los localizamos, efectivamente ya los vemos allí. Están ahí los animales. Pues nada, vamos a ver, mira, si vienen para acá, si vienen hacia la izquierda, pues nada, nosotros también nos vamos a desplazar hacia la izquierda. A ver si nos la localizamos, mira, ahí tenemos una hembra, otra hembra, otra. Ahí tenemos un animal joven de una estrella. Vamos a ver, más hembras, más hembras. A ver si localizamos a nuestro animal cuatro estrellas, si ha crecido o no ha crecido. Pues nada, vamos a seguir mirando, con los prismáticos, localizamos las hembras, nos vamos acercando un poquito más, agachado siempre, para no hacer mucho ruido. Mira, ahí lo tenemos, cinco estrellas, no lo vemos, pero sabemos que está ahí, nos ha crecido nuestro animal, cuatro estrellas, ya son cinco estrellas. Pues nada, vamos a intentar llamarlo con el reclamo, a ver si viniera. Cogemos nuestro reclamo, ponemos buena genética y llamamos. Llamamos con el sonido de perro herido, a ver si quisiera venir nuestro animal. Ahí vemos otro animal de una estrella. No lo localizo ahora. Parece que no nos ha hecho caso. Vamos a seguir mirando despacito. Mira, ahí tenemos un maduro dos estrellas. Que se habrá que eliminarlo para que tenga mejor genética en la manada de leones. Otro joven de una estrella. Más leonas. No lo vemos, pues nada, tenemos que seguir acercándonos poco a poco. Mientras vamos mirando con los prismáticos. Aquí nos lo localizamos. ¿Dónde estás, corazón mío? Vemos ahí un joven, otro joven. Tiene que estar ahí porque lo hemos visto antes. Pero con tanta maleza es complicado. Pues nada, seguimos desplazándonos hacia la izquierda. A ver si lo pudiéramos localizar. Pero la cosa está difícil. Vamos a tener que volver a llamar. Mira, ahí tenemos una leona. Ya es la hora que se van de beber. Ahí tenemos el maduro dos estrellas. A través de dos estrellas. Uno joven. Otro joven. Madre mía. A ver si aparece nuestro cinco estrellas. Y lo podemos atrever hacia nosotros. Porque estamos un poquito largos. Estamos a doscientos y pico metros. Y no va a ser fácil. Seguimos desplazándonos lateralmente hacia la izquierda. Mientras intentamos localizar a nuestro león cinco estrellas. Nuestro maduro cinco estrellas. Que para mí es la pieza más grande que podemos encontrar aquí en África. Simplemente por su hermosura y porque es el rey de la selva. Vamos a ver. Seguimos viendo. Las hembras. No lo localizamos. Pero no vamos a desesperar. Esto es tener paciencia. Es un juego de paciencia. Ir jugando con la genética de los animales. Hacer unos descartes. Apuntar dónde están los alevaderos. Ahí lo tenemos. Ya tenemos ahí a nuestros cinco estrellas. Lo tenemos localizado. A ver si ya lo podemos localizar con el rifle. Vaya, pero ahora están. ¿Cuál de los dos es? Hay dos leones juntos. Y no sé cuál es. Así que nada. Vamos a coger otra vez los prismáticos. A ver. Mira, sí. Este primero. Ya lo tenemos localizado. Está al lado de un león joven de una estrella. Vamos a coger el llamador. A ver si se adelantará. Puesto que es para buena genética. Y los animales jóvenes. La genética todavía no es muy buena. Ahí lo vemos que viene avanzando. Va a responder a nuestra llamada. Tenemos al lado el maduro 2. Escuchamos su rugido. Pues ahora sí. Vamos a coger el rifle. Vemos cómo se viene hacia nosotros. Despacito. Está encarado. Voy a intentar hacer un disparo desde aquí. A ver si lo puedo dar en la tabla del pecho. A ver. Quítate quieto. Respiramos. Apuntamos. Sí. Disparamos. Vamos a ver de nuevo el disparo. Cámara lenta. Le hemos dado en el centro. Sale todo el rebaño corriendo. Va tocado. Va tocado. Puesto que corre así como agachadito. Y a ver si lo podemos localizar por donde va. A ver si mira. ¿Veis cómo va tocado el animal? Ese animal está muerto. Pues nada. Vamos a recogerlo. Voy a poner una marquita por aquí. Más o menos. Por donde estaba. Y nada. A recoger a nuestro león. Miramos por si acaso hubiera algún otro animal. Pero no. Han salido todos. Recargamos el rifle. Y ahora sí nos permitimos el lujo de correr. Puesto que los animales que estaban cerca. Han salido todos huyendo. Cuando pegamos un tiro. Cualquier animal que puede estar a unos 300-400 metros. Sale huyendo. Y es complicado hacer un doble lance. Pero bueno. La verdad que cuando corren. No huyen muy lejos. Suelen quedarse a unos 250-350 metros. Y entonces podemos acercarnos sigilosamente. Y hacer otro lance. Llegamos a aquel abrevadero. Que luego al final cuando recorre la pieza os pondré. Os pondré el mapa. Para que veáis la zona que es. Y nada. Vamos a ver si localizamos la sangre. Miramos. A ver si estuviera por ahí el león muerto. Pero no lo vemos. Así que nada. Vamos a intentar localizar la sangre. Estaba por esta zona. A ver. No la vemos. Vemos aquí. Efectivamente. Aquí tenemos el resto de sangre. Rosa. Vemos que es una sangre rosa. O sea que hemos tocado por lo menos una arteria. Y vamos a seguir siguiendo la pista de la sangre. A ver donde nos lleva. Tiene muy buen sangrado. Como veis. Se nos indica un caminito luminoso. Por donde ha ido el animal. Voy a ver si lo localizo. Con el modo cámara. Pero parece ser que no. Creo que está allí. Pero no lo sé. No lo sé. Así que. No sé si es una piedra o es un león. Pues nada. Vamos a seguir. El rastro de sangre. Como veis. Un sangrado muy continuo. Al ser rosa. Hemos tocado por lo menos un tumo y una arteria. Si fuera roja. Sabemos que no hay nada que hacer. Pero bueno. Al ser roja. El sangre. Al perdón. Al ser rosa. El sangre arterial. Y el animal va a estar desangrado. Seguimos mirando. Se gira un poquito aquí hacia la izquierda. Vamos a continuar viendo la sangre. Miramos los climáticos. Por si lo localizamos. No. No está aquí. Nada. Seguimos la sangre. Todo recto. A ver hacia donde nos lleva. Vemos que la sangre. Si mira. Ha girado hacia la derecha. Entonces ya no estará. No estará lejos. Mira allí lo tenemos. Ya lo hemos localizado. Allí a nuestro animal. Pues nada. Seguimos corriendo. Vamos a acercarnos. Y cuando lleguemos. Pues nos haremos la foto de rigor. Para dejar constancia de que ha sido abatido. Lo hemos de ir al animal. Todavía está vivo. ¿Veis? Todavía está vivo. Acaba de morir ahora mismo. Ya no se nos marca las cinco estrellas. Cuando lo hemos enfocado con los prismáticos. Estaba vivo todavía. Pero ya ha fallecido. Así que vamos a recoger nuestro animal. Lo tenemos aquí tumbadito. Nos vamos a agachar para hacer la foto. Lo tenemos así. Modo cámara. Lo levantamos un poquito. Cuadramos. A ver. Un poquito arriba. Un poquito alto. Vamos a moverlo un poquito. Pues venga. Ya tenemos la foto. Vamos a recogerlo. Le hemos impactado 214 metros con 80 centímetros. ¿Veis? Le hemos dado en la arteria. Vamos a mover. Le hemos atravesado partidamente los pulmones. Porque justamente le han dado por el centro. Y vamos a ver la puntuación. Una genética de 94.83. Una muy buena genética. No es de las mejores. Pero está muy bien. Y 493 puntos. Vamos otra vez a ver el disparo. Y os voy a mostrar el mapa donde ha sido abatido. ¿Veis? Estaba aquí. En esta zona. Que el dos raguitos que tenemos. Es donde están los abrevaderos. Podemos venir andando desde el puesto. Y bueno. Vamos a montar el vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.